hoy estamos nada menos que en florida y estamos aquí por un motivo muy especial como lo es el desembarco de la marca triunf en el universo del off-road y concretamente en la modalidad del motocross si bien es verdad que en el pasado triunf ya fabricó motos de campo en los años 60 y 70 en verdad de eso han pasado ya muchísimos años y adentrarse en una nueva modalidad es para ellos un auténtico reto no obstante triunf afronta este reto con la máxima ambición y para ellos se ha rodeado de un auténtico grupo de desarrolladores de lo más especial encabezado por el mismísimo ricky carmangel que es considerado el mejor piloto de motocross de la historia en eeuu y que precisamente en 1997 ganó aquí en el circuito del gator bag donde estamos ahora su primera carrera como profesional junto a ricky está también el gran campeón español iván cervantes cinco veces campeón del mundo de enduro y cuya implicación en el proyecto significa también que triunf va a desarrollar una gama de motos de enduro no obstante la primogénita de la familia es la moto que tenemos aquí delante la tf 250 x y ahora vamos a conocer en más detalle adentrarse en una modalidad en la que ya hay unas cuantas marcas establecidas ha permitido a los técnicos de triunf estudiar bien a la competencia analizando las mejores soluciones técnicas para configurar desde el principio una moto competitiva para todos los usuarios desde los pilotos de élite a los aficionados amateur además seguro que en triunf han podido tomar nota de otros intentos fallidos de marcas asfálticas en su salto al off-road como los que protagonizaron hace unos años aprilia ovmv debido quizá a diseños demasiado ambiciosos en una especialidad donde prima la tradición a la inventiva así lo cierto es que la tf 250 x no luce soluciones innovadoras o nunca vistas en motocross sino una combinación de lo que en triunf consideran las mejores soluciones actuales para ofrecer una moto eficaz y con personalidad propia el motor es un monocilíndrico con doble árbol de levas accionamiento con balancines intermedios y válvulas del west en titanio el pistón conic es de tipo forjado y logra una relación de compresión de 14,4 a 1 el embrague cuenta con mecanismo de diafragma y accionamiento hidráulico la alimentación se confía un cuerpo de inyección del orto de 44 milímetros con inyector caging en posición inferior inyectando de abajo hacia arriba los ajustes electrónicos de la triunf también son de vanguardia en las motos de cross actuales pues ofrece dos mapas de potencia control de lanzamiento para las salidas control de tracción desconectable y asistente de cambio electrónico desde la segunda hasta la quinta marcha todo esto es de serie y como extra se puede adquirir el sistema para modificar los mapas mediante una aplicación móvil en el apartado ciclo destaca en primer lugar el chasis de aluminio pero que no es de doble viga como las motos japonesas sino de espina central este diseño como nos explicaban los técnicos de triunf también está pensado para la futura gama de enduro siendo más fácil adoptar un depósito de gasolina de mayor tamaño pues en un chasis perimetral habría menos margen para agrandarlo para el resto de componentes se ha recurrido a las mejores marcas las suspensiones callaba emplean una horquilla de doble cartucho y con barras de 48 milímetros ajustable en compresión y extensión el amortiguador también es callaba y multi regulable los frenos combinan bombas y pinzas brembo con discos españoles galfer en medidas de 260 milímetros delante y 220 detrás además las llantas de y de los bujes mecanizados los neumáticos pirelli las tijas necken el manillar pro tupper en aluminio y carbono y los puños sodi de desmontaje rápido confirman que estamos ante una moto de cross de equipamiento premium algo que también se refleja en un precio de 11.395 euros para una tf 250 x cuya llegada a los concesionarios se espera para los meses de abril o mayo bueno pues ya hemos terminado la jornada de pruebas aquí en gator back hemos tenido una jornada muy frutifera probando en dos circuitos diferentes uno más largo otro más corto diferente velocidad condiciones también un poco cambiantes y además hemos podido compartir la pista nada menos que con ricky carmichael con iván cervantes y también con iván tedesco el piloto norteamericano y clement de sal que también han estado implicados en el desarrollo de la triunf tf 250 x bueno y cómo va la nueva triunf la verdad es que la marca británica se ha marcado un buen triunfo porque en realidad esta moto al primer intento les ha quedado pero que muy 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 bien han atinado prácticamente en todo realmente yo lo que destacaría de esta moto en general es que es una moto equilibrada es una moto que puntúa con sobresaliente o notable ante casi todas las facetas principales y que tiene muy pocas pegas al menos en los componentes esenciales vamos a ir parte por parte es una moto que te subes a ella y parece mentira pero han clavado el puesto de mandos resulta cómodo manillar bajito estrechito no es de los más rígidos este brotáper que recordemos combina fibra de carbono con aluminio tiene ese puntito de confort adecuado asiento no es excesivamente alto mullido correcto funda muy bien estriberas en un par de curvas te acopla sin ningún problema a esta moto el motor ofrece una respuesta que dentro de que es una dos y medio de cuatro tiempos es una moto que hay que exprimir que hay que llevar alta de vueltas en realidad a mí me ha gustado mucho lo bien que responde bajos y especialmente al medio régimen donde tienes ese toque de par motor que te ayuda a salir de las curvas permite usar muy bien la tercera marcha incluso en curvas cerradas hoy estos circuitos en algunas zonas era de arena y te permitía perfectamente llevar la tercera con un poquito de ayuda muy bien en ese sentido una curva de una entrega de potencia lineal completa y equilibrada las ayudas electrónicas funcionan quizá para mi gusto a lo mejor se podría perfeccionar alguna como por ejemplo el quickshifter que en algunos momentos según como vaya el motor de revolucionado o de carga de acelerador a veces da un pequeño fallo también creo que es un poco fallo de la caja de cambios en sí que me parece un poquito imprecisa y a veces cuesta un poquito engranar las marchas pero bueno quizá es de los pequeñitos defectos que tiene esta moto el embrague en parado tiene un tacto un poquito de recio pero en marcha va fenomenal preciso en las salidas también se muestra muy preciso así que de motor la verdad es que es una moto competitiva lista para competir con cualquiera de su clase ahora nos vamos a hablar del chasis que para mí es el gran punto fuerte el gran punto de distinción de esta triunf tfx 250 porque porque tiene un equilibrio muy logrado al principio piensas que al ser un chasis de aluminio va a ser demasiado rígido demasiado tenso pero no la verdad es que es un chasis que entra muy bien en curva se percibe ligero te deja meter la curva con facilidad en las roderas y al mismo tiempo en zonas rápidas también presenta bastante plomo a mí en este sentido me ha parecido muy equilibrado muy neutro no es una moto que sea de conducir solo con el tren delantero ni el tren trasero en este sentido genial los frenos ningún problema brembo y gulfers son garantía de buen rendimiento tacto directo precisión no hay fatiga ninguna duda las suspensiones me ha gustado mucho también el amortiguador trasero absorbente cómodo compensado la moto está muy bien compensada de alturas nos han puesto un sac de 102 milímetros y sin ningún problema y la horquilla bueno la horquilla quizá para mí tiene un setting un poco quizá americano por la influencia de ricky un setting un poco firme pero tampoco es mayor problema esto es fácilmente subsanable de hecho nosotros les pedimos a los técnicos de triunf que nos ablandaron un poco la horquilla y con tres o cuatro clics que hemos conseguido una cierta mejora en definitiva la verdad que triunf ha acertado lo ha hecho muy bien en su primer intento tiene mérito no es fácil hacerlo y es una moto que francamente está listo para competir con cualquiera de sus rivales yo le destacaría que es una moto equilibrada que se sitúa en el medio entre las motos que son muy 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 racing que no son a veces tan agradables para el usuario mater y las que son demasiado para la usuaria mater y que luego no son tan competitivas en las carreras a mí me parece una moto que se pone se sitúa en el medio y puede situarse como una gran referencia